Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los que me están, me van a escuchar el día de hoy que voy a estar aquí en vivo y que me da mucho gusto comenzar un día como hoy, que es un día miércoles, un día miércoles 16 de diciembre de 2020, en este tiempo que estamos viviendo tan revolucionado, caótico y todo lo que le quieran poner, pero lo estamos viviendo, estamos vivos, que es lo importante. Entonces, bueno, voy a esperar un segundito para que empiecen a conectarse y mientras vamos a hacer aquí algunos arreglos en la máquina para poderlos visualizar bien. Bien, parece que ya estamos aquí. Muy bien. Y bueno, los saludo y les digo que soy Trini Terrazas, los estoy saludando desde Guadalajara, Jalisco, México. En un día muy bonito, en un día ya a la mitad del mes de diciembre, que en unos días más terminaremos este año 2020 tan retador, tan difícil y tan aleccionador. La verdad que estuvo muy aleccionador el año, no me lo podrán negar. Y espero que donde quiera que ustedes estén, se encuentren bien de salud y con una actitud positiva y fuerte para enfrentar los retos de la vida, los retos de salud, de economía, los retos personales y profesionales que se nos vienen y que es el día a día de todas las personas. Esta etapa de reflexión y retiro que nos dio la pandemia nos da la oportunidad de conocernos mejor. A muchos nos dio la oportunidad de hacer esa autoinspección dentro de nuestra mente, de nuestros cuerpos, de nuestra filosofía y nos dio la oportunidad de conocernos mejor. Porque fíjense que es el autoconocimiento cuando descubrimos nuestro verdadero potencial. Yo les recomiendo eso, que si no lo han hecho, empiecen a analizarse, a ver cómo están en el conocimiento de ustedes mismos. Paolita, buenos días. Los saludo con mucho cariño a toda esta gente linda que se está conectando en estos momentos. Sara Vélez, muchas gracias. Maite Cuétara, Tere, mi hermana, nos saluda desde California. Buenos días, hermosa, ¿cómo estás? Ángeles Paz, está Gloria Teresa Gil. Me da mucho gusto saludarlas a todas. Ana Gloria Rodríguez Mora. Muy buenos días, Moisés Asís. Feliz cumpleaños por ayer. Espero que te hayáis pasado muy bien. Marichu y García. Qué lindos, qué lindos que el día de hoy me acompañan para no estar solita, para sentir esa energía linda que siento siempre con ustedes, que me encanta. Me encanta que me acompañen a hacer estos videos el tiempo que se pueda, porque ya al rato ya no vamos a tener tanto tiempo de estar una hora conectados. Pero mientras se pueda, yo voy a estar aquí con ustedes compartiendo, charlando. Esto es una charla, una charla en casa. Están aquí en su casa, en mi casa. Y hay esa retroalimentación, preguntas que me quieran hacer, temas que quieran que yo aborde, que yo platique sobre eso. Me va a encantar. Entonces, les decía hace rato que en el autoconocimiento, cuando uno empieza a buscar en los libros, en la gente que ya escribe, en la gente filósofa, en la gente que ya ha vivido muchas cosas en la vida, nos encontramos que nosotros también nos podemos autoconocer. Y es la mejor manera de vivir una vida bonita, saludable, productiva, sin tantos conflictos, porque mientras no nos conozcamos, pues no vamos a conocer a los demás. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso es algo que debemos de tener muy en claro si queremos vivir una vida pacífica. Primero, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Entonces, es como cuando compramos un automóvil, mientras no le sepamos cómo maneja ese coche, dónde le duele o dónde no le duele, o cuándo hay que acelerar, cuándo hay que bajarle a la velocidad. Si no conocemos la máquina, pues difícilmente nos va a llevar a ningún lado. Nos vamos a estrellar, nos vamos a estampar, o vamos a atropellar a alguien, así más o menos. Es la analogía del autoconocimiento. Y con el autoconocimiento descubrimos nuestro verdadero potencial. Hace un tiempo yo fui a un taller precisamente de autoconocimiento, de psicología positiva aplicada, y me encantó porque me receptió muchísimas cosas que yo tenía ahí, latentes, guardaditas, y que la verdad que ni me acordaba que las tenía, o que ni sabía que las tenía. Pues hicieron un ejercicio práctico de dibujar, pintar, y nos pusieron en un lado del techo. Yo tengo una amiga que tiene una escuela así de, para personas de nuestra edad que se llama Recreo, donde descubrimos nuestro potencial ya después de los 50 años. Entonces, 50, la mayoría somos de 60 en adelante. Entonces, ha sido muy, muy bonito esos talleres, porque el maestro, en ese caso fue Mohanad, un árabe que nos daba clases muy interesantes y es un maestrazo. Nos puso en unos carteles así enormes todas esas fortalezas y debilidades que tenemos todos los seres humanos. Entonces, empecé yo a ver la tenacidad, la fortaleza, manejo de emociones, la rabia, la ira, el coraje, todas esas cosas va uno analizándolas, qué tenemos y qué no tenemos. Entonces, me di cuenta que yo tenía muchas cosas ahí escondidas, latentes, y esas eran nuestras herramientas. En ese momento, el taller se trató de buscar las herramientas para poder navegar en esta vida, porque si no tenemos herramientas, no podemos. Y si tenemos las herramientas descompuestas o tenemos este vehículo descompuesto que es nuestro cuerpo, nuestra mente, que somos integrales, pues no nos la vamos a hacer, la verdad. Entonces, me encantó, o sea, deambular por mi manera de ser, por mi pensamiento, por mis experiencias pasadas de la vida, cómo yo reaccionaba, cómo reaccioné, cómo seguía reaccionando, cómo a veces me estancaba en el pasado y seguía dándole vueltas y vueltas a lo mismo que ya no tenía remedio y desperdiciando un presente. Entonces, yo les recomiendo, de veras, en este próximo año que viene, pónganse el reto de autoconocerse para poder estar bien, para poder estar bien en el entorno que nos movemos, con la gente que convivimos. Saber cuáles son nuestras debilidades y saber cuáles son nuestras fortalezas. Eso es definitivo que tenemos que saber. Lourdes, Jiménez, Marichu y García, muchas gracias que ya se están conectando, que están aquí interesadas. Muchas gracias a ti, Lourdes, por seguirme, qué linda. Misael Tax, muchas gracias desde Guatemala, te saludo por primera vez, nunca te había visto por aquí. Misael, muchas gracias por conectarte aquí con nosotros, en este espacio en el que hablamos de todo y de muchas cosas y de filosofía, de las abejas, de productos naturales. Y siempre trato de tener un tema agradable para ustedes, para dejarles esa semillita, esa gotita de miel tan necesaria que siempre tenemos que aprender algo. Y los que sabemos algo y mucho, tenemos que compartirlo. Todos ustedes, yo sé que saben muchísimas cosas y más que yo, y los reto a eso, los invito a que lo compartan con, no sé, con sus seres queridos o como ustedes quieran compartirlo. Pero el conocimiento no se debe de quedar para nosotras mismas, tenemos que compartirlo. Es lo que nos hace crecer también y ayudarnos a crecer a los demás. Porque fíjense, con el autoconocimiento descubrimos nuestro verdadero potencial. Yo empecé a descubrir que tenía muchas cosas ahí guardadas, latentes, así como dormidas, que bastaba darles un pequeño toque para que renacieran. Y que me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo. En esta etapa de pandemia puse en práctica todo eso que yo había aprendido y que me había dado cuenta que tenía que hacer. Y como la pandemia me dio tiempo, pues yo lo aproveché. Porque en el autoconocimiento se va dando uno cuenta de todos los defectos y todas las cualidades, todas las fortalezas y todo lo que precisamente nos hace tropezar o nos hace levantarnos. Muchas gracias, qué bueno que te está gustando. Está linda así la fuente de jugos. Es un espacio diferente que pusimos ahí de otra marca. Y le ha gustado mucho a la gente. Es como un servicio para los clientes. Qué linda que eres clienta de nuestra tienda, de Ramón. Perdón, de la de Providencia. Estás yendo a Providencia, ¿verdad, Marta? Rosy, buenos días. Muchas gracias, muchas gracias, Rosy. Lo hago con mucho cariño. Me gusta, me gusta compartir lo que sé. Lo poco muchito que he aprendido en la vida. Ceci, muchas gracias. Ceci, qué linda que te conectas hoy. Cati González también. A Ros Charito. Qué linda, qué lindas que están aquí conmigo. Entonces les decía de que nosotros con el autoconocimiento nos vamos llenando de herramientas, nos vamos llenando de esas cosas necesarias que necesitamos, pues para deambular en la vida. Porque cuando no sabes cómo reaccionar en determinado evento, te apabulla el evento, te quieres morir, piensas que es lo peor que te puede pasar. Y ese tipo de cosas que uno aprende, ya sea en talleres, ya sea en libros de autoconocimiento, de superación, nos ayuda muchísimo para esas herramientas que tenemos todos ahí. Una semilla no está para quedarse en semilla, nosotros somos semillas, una semilla nace para ser árbol o nace para ser una flor, no para quedarnos ahí en semilla sin hacer todo lo que venimos a hacer. O sea, una semilla está para transformarse y no para quedarse en semilla. Todos nosotros somos semillas, pero depende de nosotros de cómo la tierra fértil de la que nos vamos a rodear va a ser para empezar a florecer, empezar a dar fruto, empezar a dar flores o un árbol. Nosotros nacimos para alcanzar nuestra plenitud, nacimos para convertirnos en lo que estamos llamados a ser. No nacimos así como una hojita al viento que nace, crece, se reproduce y murió y tantan. Nacemos para eso, para hacer, transformarnos, dejar una huella, venir al mundo a decir aquí estuvo fulano de tal. Porque fíjense que la mediocridad no es el estándar. La mediocridad debe de ser lo que comienza uno a mover, lo que te comienza para lograr la grandeza. Y cuando nosotros conectamos con nuestra grandeza y la expresamos, estamos inspirando a otras personas, porque lo que estamos buscando no es brillar, sino iluminar a otras personas. De eso se trata el asunto. Remi Hernández, desde Orizaba, Veracruz. Las abejitas son un regalo de Dios tan pequeñas y tan grandes, es verdad, son magníficas. Por eso están dentro del patrimonio de la humanidad. Remi, la abeja es el insecto más importante de la humanidad y está como patrimonio de la humanidad. Wilson Javier, también de Ecuador. No te había visto por aquí, Wilson. Wilson, bienvenido a mi página, muchas gracias. Adriana Moreno de González, desde Nuevo Laredo. Muchas gracias a todos que se están conectando. Les agradezco su compañía, sus consejos, sus mensajes, esa retroalimentación que vamos a tener en esta hora de programa. Entonces le digo que recordemos que podemos ser una piedra o una semilla. Que seamos una tierra fértil, donde las semillas crezcan y se desarrollen. No podemos ser una tierra pedregosa, llena de infertilidad, porque estamos en este mundo del saber. Están ahí las oportunidades para todos, están los libros, están los maestros, las situaciones que vivimos para que nos hagan crecer. Por ejemplo, en este, les voy a poner el ejemplo de este año que estamos viviendo, tan duro, tan difícil, más difíciles para unas personas que para otras, pero todos la hemos pasado mal en este año, muy difícil. Hemos vivido cosas en la familia, hemos vivido cosas en nuestras empresas, en nuestros trabajos. Es un caos el mundo ahorita, pero recordemos que estamos en este mundo. Y este mundo es una cosa, es un ente con energía. Y si estamos constantemente hablando de lo mal y de lo mal que nos pasó, esa energía se estanca, se pudre. Y al contrario, tenemos que ser esa tierra fértil donde las semillas crezcan, se desarrollen, en lugar de ser una tierra pedregosa, que está siempre pensando en cosas negativas. Si queremos ser la semilla que de verdad se reproduzca, entremos con más profundidad. Así como la semilla tiene que entrar, tiene que tener un límite para que ser tapada por la tierra, y con el agua y el sol, se pueda reproducir. ¿Y de quién depende de nosotros? De eso, de nosotros. Eso depende del medio ambiente donde nos desarrollemos, lo que vamos a leer, lo que vamos a aprender, lo que vamos a comer, a qué nos vamos a dedicar, los pensamientos que tenemos, la manera de expresarnos, fíjense, las palabras, las palabras se las lleva el viento, pero hacen mucho daño o hacen mucho bien. Ese es el autoconocimiento. El saber qué puede salir de mi boca, el saber qué puedo yo hacer con mis conocimientos, qué puedo hacer con las maneras de ser que tengo. En la mañana platicaba con una amiga de Sonora, que me decía que ella es, le encanta estar haciendo cositas de mermeladas, comida, le gusta mucho la cocina, Rosy. Me decía, fíjate que empecé a hacer esa receta que me diste, de la receta de la mermelada de limón, y estoy encantada haciéndola. Entonces ella es una persona que está llena de potencial, y no se ha dado cuenta. Le digo, Rosy, ponte a hacerla, compra frasquitos, ponte a hacer tu mermelada, ponle ahí tu marca de la cocina de Rosy, qué sé yo, y ya tienes un elemento para empezar a levantarte en las mañanas con gusto, con ganas de trabajar, de ser, de compartir. Además haces bien con tus cosas lindas que haces. Y le emocionó. A mí me gusta mucho estimular a las pequeñas emprendedoras, me encanta darles recetas, consejos, porque a veces una recetita de esas, pues, te saca, te ayuda a salir adelante en la economía, y también en tu manera de ser, porque la gente que está siempre ociosa y no hace nada, pues nos enfermamos. La ociosidad de la madre, todos los vicios, y yo le agregaría que de todas las enfermedades también. Entonces, nos tenemos que querer en toda la totalidad, así, con todo, y nuestros defectos, y nuestro genio, nuestro carácter, como sea, buscando nuestras debilidades y fortalezas para poder conocernos y tener las herramientas para seguir viviendo en esta tierra en forma bonita y saludable, a pesar de todas las tormentas, porque tormentas va a haber siempre, como todo en los escenarios, todos los paisajes de nuestra vida, siempre tiene que haber luces, siempre tiene que haber tormentas, tiene que haber relámpagos, truenos, qué sé yo. Así es, no estamos aquí para brillar, sino para iluminar con nuestro brillo, así es, ni para, ni para, ni para encandilar a nadie, nadie tiene por qué encandilarse con el brillo de nadie, al contrario, tenemos que ayudarnos unos con otros. Gracias, Maite, por tu comentario. Graciela Rojas, dice, saluditos, teatrini, Dios le bendiga grandemente, gracias por compartir sus aprendizajes, muchas gracias por escucharme, está también Eutimio Echevarría, de Uruapa, Michoacán, ¿qué tal Eutimio? ¿cómo estás? Bienvenido a mi espacio, espero que te guste mi charla, que a veces hablo muy rápido, pero soy muy intensa, me apasiono, y me encanta compartirlo. Entonces, recuerden eso, que para seguir viviendo, pues hay que tener una forma bonita, saludable, porque no venimos nomás a sufrir, pues sufrimos a ratito, ya que sufrimos, nos limpiamos las lagrimitas, y tenemos que seguir viviendo bien, y contentos, y alegres, dándole gracias a Dios por todo, por la miel y por la hiel, porque es como sabemos, lo dulce que es la miel, si no conocemos la hiel, jamás vamos a saber lo dulce que es la miel. Entonces, tu vida es tu mensaje, la vida de nosotros, es el mensaje que vamos a dejar en esta tierra, y si no tenemos un mensaje bonito, nos vamos a dejar un recuerdo muy desagradable, muy desagradable, de nosotros depende eso, que seamos semillas, o piedras en una tierra, que hagamos fértil, o infertil. Me dice, Maite, ¿qué crees que Atrini de tus recetas acabo de prepararla, de dolor de bendición a mi hijito, que le está saliendo una muela, y le encanta, mil gracias, qué bueno, eso es, esa es mi mejor recompensa, que me digan esas cosas, que les sirvieron de mis libros, que los he escrito con mucho cariño, Lucelena, Lucelena Rodríguez, te mando un abrazote, muchas gracias por escucharme el día de hoy, y Vanessa Sandoval, también me dice que le encanta mi entusiasmo, tan contagiable, qué bueno, eso es lo único, que se debería de contagiar en el mundo, el entusiasmo, la alegría, las ganas de vivir, que a pesar de que a veces andamos cabizbajos, y con muchos problemas, la alegría de vivir es la que nos saca, esa alegría de vivir, que yo le agradezco tanto a mi mamá, mi mamá tenía una alegría de vivir, impresionante, desde que amací en la mañana, prendía el radio, le daba gracias a Dios, siempre estaba volteando al cielo, dando gracias a Dios por el café, o por lo que había desayunado, y esa manera me enseñó mi mamá, y le agradezco tanto ese legado, que mi mamá me dejó, porque es verdad, yo a veces puedo estar hundida en la noche, triste o miedosa, pero digo yo no, la vida es para vivirla bonito, darle gracias a Dios, salir de las tormentas, y que creen, pues sale uno más fortalecida, porque, pues se hace uno débil, cuando le da uno miedo a hacer las cosas, te haces más débil, y nunca sales de una tormenta así, es el autoconocimiento, cuando vemos que lo que estamos haciendo bien, metemos la luz en nuestras partes oscuras, porque fíjense, para seguir, la oscuridad, por ejemplo, les voy a poner una analogía, la oscuridad de un cuarto, no desaparece intentando, sacándola de esa habitación, ¿no es cierto? No vamos a decir, ay, le voy a quitar lo oscuro al cuarto, voy a sacar lo oscuro, no, pero si metemos luz, la oscuridad desaparece, así es el autoconocimiento, fíjense, cuando vemos que las cosas, estamos haciéndolas mal, en lugar de estar machacando, ay, eres una tonta, porque lo hiciste, eres un tonto, no, debemos de meter luz en nuestras partes oscuras, esa es la receta, meter luz en las partes oscuras, el día de hoy yo los invito a eso, a meter luz en esas partes oscuras, que siempre nos estamos recriminando, es que por qué eres tan tonta, es que por qué dijiste, porque no, no, al contrario, conocer la manera en la que somos, y tratar de ahora en adelante decir, bueno, pues no voy a ser tanto así, me voy a corregir mi carácter, o me voy a corregir que no sé manejar mis emociones, o que exploto, o que soy muy rencoroso, o que me quiero vengar, todo eso tiene solución, metiendo luz en esas partes oscuras de nuestra vida, y vean a ver qué bien fluyen las cosas, debe uno aprender a perdonar, hablar las cosas, porque siempre estamos ahí, la mayoría de las personas, estamos con la reconcomia de que, porque me hizo y no me hizo, hay que sacarlo, hay que saberlo decir, hay que saber decir a las personas, cuando algo te molesta, cuando algo te dolió, oye, sabes qué, me dolió mucho eso que me dijiste, y te lo quiero decir, hay manera de decirlo, si no puedes decirlo, escríbelo, haz una carta bonita, con buenas palabras, sin ofender, simplemente poniendo eso, que a nosotros nos dolió, y sale, sale de nuestro corazón, sale del alma, sale del cuerpo, porque esos rencores son los que enferman, esas son las oscuridades, que se nos van haciendo, esos hoyos oscuros, de los que nunca salimos, y que después, nos pueden ocasionar, muchas enfermedades, y bueno, después de esta breve charla filosófica, que me encanta hacerla, porque yo sé que son muy necesarias, estas pláticas, que a veces tiene uno que tener, fíjense, en la antigüedad, había escuelas, había escuelas para la felicidad, fíjense, la gente iba, a las escuelas, para la felicidad, estudiaban para cómo vivir, siendo felices, y ahora ya, ya no existe todo eso, la gente se olvida, que tenemos que ser felices, se olvida, que venimos a vivir bien, no a vivir de pleito, no a vivir, todos enojados, ser furiosos, porque el otro piensa diferente que tú, en esas escuelas de la felicidad, se enseñaba a la gente a tolerarse, se enseñaba a estudiar, se enseñaba a estudiar filosofía, tantas cosas que nos pueden ayudar, para no ir dando tumbos, en esta vida, entonces, les dejo esa semillita, que es el autoconocimiento, conviertan a su vida en un mensaje, que el día que ustedes se vayan, digan, a ver, ¿qué dejé? ¿cómo me van a recordar en esta vida? ¿cómo quiero que me recuerden mis hijos, mis nietos, mi entorno? ¿qué estoy haciendo hoy, para dejar ese legado? ¿qué estoy haciendo hoy, para conocerme? ¿qué estoy haciendo hoy, para seguir brillando, sin tener que, deslumbrar a nadie, sino que, para dar brillo, brillemos, para dar brillo, para dar esa luz, que mucha gente necesita, sin esperar el elogio, sin esperar la recompensa, y el, el reconocimiento escrito, ni nada de eso, por nosotros, bueno, comenzaré hoy, precisamente, con el tema de hoy, que es la cúrcuma, la cúrcuma longa, es un nombre común, su nombre, el nombre común es cúrcuma, cúrcuma longa, es un nombre botánico, es una planta herbácea, de la familia, de las cingiberáceas, cingiberáceas, porque diario se me traba, nativa del suroeste, de la India, también es conocida, como azafrán del pobre, o palillo, en algunas partes, de Hispanoamérica, dicen azafrán del pobre, porque el azafrán, es carísimo, y esta, la cúrcuma, ayuda mucho, para colorear, por ejemplo, la paella, en lugar de la azafrán, se le puede poner cúrcuma, y no pasa nada, porque es muy caro, el azafrán, el extracto de esta planta, es utilizado, como colorante alimentario, de dos formas, como cúrcuma, que es el extracto crudo, catalogado con el código alimentario, de la Unión Europea, que es muy, muy, muy utilizado, que es esa parte amarilla, intensa, que es uno de los ingredientes, del curry, en la gastronomía de la India, porque mucha gente cree, que el curry es la cúrcuma, no, la cúrcuma, es uno de los ingredientes, del curry, que tiene otros, otros ingredientes, y que lo utilizan mucho, los hindúes, y que aporta, ese color amarillo, intenso, característico, procedente, de la raíz de la planta, este amarillo, es igual, si se emplea en polvo, o si se emplea fresca, tiene muchísimas propiedades, por eso, yo tenía muchas ganas, de hablar de la cúrcuma, porque yo he estado, ahora, haciendo, mis productos, con cúrcuma, y jengibre, en algunos productos, como es la, la miel infusionada, y el vinagre, aquí les puse la cúrcuma, entonces, yo, yo tengo la obligación, de decirles, para que sirven, todos los productos, que yo, yo utilizo, mis productos, que yo elaboro, fíjense, que también tiene, un uso muy extendido, en el de, como colorante textil, las telas, en la India, tiñen el algodón, la lana, la seda, el cuero, el papel, barniz, ceras, tintes, utilizan muchísimo, la cúrcuma, en esos países, es una de las, especias, más utilizadas, en la gastronomía, de la India, como colorante alimentario, para el arroz, carne, diversos platos, si ustedes, van alguna, alguna vez, a algún restaurante, restaurante hindú, se van a dar cuenta, que casi todo, está pintado, del color del curry, amarillito, más, color mostaza, todo es muy amarillito, porque lo utilizan mucho, en algunos países, de Hispanoamérica, es conocida, como palillo, y en algunos países, como Colombia, se le conoce, como azafrán, de raíz, y miren, que les iba a traer, yo ahorita, un poquito de raíz, de cúrcuma, que tengo ahí, no es refrigerable, se me olvidó, pero es una, es una raícita pequeña, así, parece gusanito, porque tiene como, como aros, es chiquita, es pequeña, no es como el, el jengibre, que es muy grande, el jengibre, puede llegar a ser muy grande, es un condimento, muy utilizado, en la comida tradicional, tanto la raíz, fresca, como el polvo, en este caso, estoy utilizando, nuestros productos, la raíz, fresca, pero en el otro producto, en la marca Tiatrini, de cúrcuma con miel, lo utilizamos en polvo, también muy bueno, para muchas, muchas enfermedades, y sobre todo, para evitar las enfermedades, es muy buena la cúrcuma, porque algunos de sus compuestos, tienen, son antifúngicos, que quiere decir, para los hongos, antibacterianas, pero la curcumina, es estupenda, de verdad, consuman cúrcuma, dentro de su dieta, y más en estos momentos, que necesitamos reforzar, el sistema inmunológico, necesitamos estar, muy muy fuertes, para todos esos, virus, que están en el medio ambiente, en especial uno, que es el innombrable ahora, entonces, es una planta, que se usa, desde hace milenios, por eso le puse ahí, que es un legado, milenario, sirve por ejemplo, para reducir la acidez del estómago, aquellos que comen muchas especies picantes, que comen mucho chile, que traen como consecuencia, trastornos del estómago, la cúrcuma puede ayudarnos, si hemos comido algo muy condimentado, frito, porque actúa como un tónico estomacal, que estimula las secreciones, de nuestro propio estómago, nos ayuda, del jugo gástrico, pancreático, facilita la digestión, está aconsejada, a los que padecen dispepsia, que no pueden digerir bien la comida, digestiones lentas, gastritis crónica, o inapetencia, las dosis recomendadas, son de 500 miligramos, en polvo, cuatro veces al día, aunque también se pueden rellenar, cápsulas vacías, también se recomienda cápsulas, en este caso, en nuestra empresa, lo tenemos en miel, revuelta en miel, que se puede utilizar en test, que se puede utilizar, incluso para untar, en este caso, la tenemos, en el, en la, en el, precisamente, en miel, este está el miel, con jengibre, tiene jengibre y cúrcuma, que ya se los he mostrado, y es un producto muy, muy rico, muy natural, que incluso se hace una adicción, con eso, entonces, permite también, tratar algunos tipos de cáncer, déjenme, va a apagar mi telefonito, porque ya empezó ahí a pitar, y distrae mucho esto, entonces, dicen, todos, muchos estudios, que el rizoma, la raíz de esta planta, contiene, 10 componentes, anticancerígenos, entre los que se destaca, la curcumina, y los betacarotenos, todos ellos, tienen, efectos protectores, frente al cáncer de mama, de colon, del duodeno, sirve para que el cuerpo, resista mejor, los efectos de los medicamentos, y tratamientos, contra el cáncer, que es, como es la quimioterapia, yo por ejemplo, este producto, que es el vinagre, yo le recomiendo, si usted está, en un proceso, de cáncer, en la quimioterapia, o después, o antes, yo le recomiendo, porque la curcumina, ayuda a inhibir, ese, la reproducción, de las células cancerígenas, y es que es un, un producto natural, se puede decir, que es un alimento natural, que le va a ayudar muchísimo, es un buen remedio, para aliviar la artritis, también, las pacientes, que sufren de artritis reumatoide, así como el síndrome, de túnel carpal, carpiano, que es muy frecuente, por el uso excesivo, de la computadora, o gente que peina, me acuerdo, que mi mamá le pasó eso, porque ella, tenía un salón de belleza, y se lastimó la muñeca, ayuda mucho, para ese tipo de dolencia, la cúrcuma, es una de las aplicaciones, más conocidas, en la medicina tradicional china, y durante muchas generaciones, esta planta, sirve para tratar la depresión, los trastornos relacionados, con la tristeza, con la infelicidad, ayuda mucho, fíjense que increíble, pero la, la cúrcuma tan humilde, ayuda mucho, para la, para el sistema nervioso, y además, tiene efectos, en el sistema inmune, en el estado de ánimo, porque reduce, los niveles de estrés, y provoca, un aumento, en la producción, de la, de la serotonina, a ver, Maite, que me estás contando, dice, Maite, que ella se prepara, la deliciosa leche dorada, con la curcumiel, que a veces, se la pone un pan tostado, acompañada, con un vaso de leche helada, no, riquísima, claro que es riquísima, muy, muy rica, y que también, la miel infusionada, con jengibre y cúrcuma, oye, que buena consumidora, de mis productos, eres, Maite, muchas gracias, pura salud, pura salud, de veras, distribuimos nosotros, en México, y luego también, fíjense, la cúrcuma, protege el corazón, la cúrcuma, es un medicamento, natural, maravilloso, para tratar, y prevenir, las enfermedades, cardíacas, pero además, sus componentes, ayudan a resucir, el colesterol, malo, fíjense, nada más, o sea, de paso, que está uno, alimentándose, con productos ricos, sabrosos, deliciosos, nos estamos ayudando al corazón, y además, tenemos que llevar una dieta saludable, comer más frutas, dejar de lado los fritos, y las grasas, los médicos aconsejan, con libertad, con cúrcuma, para prevenir enfermedades cardiovasculares, tales como infartos, el día de ayer, creo que anterior, les puse una receta muy rica, de un arroz, que aquí se los traigo, también se los voy a, si es que alcanzo, porque ya se me está yendo el tiempo, muy rápido, la receta de un arroz, con cúrcuma, delicioso, yo lo como, por lo menos una vez a la semana, no saben qué rico y qué fácil es, la cúrcuma nos aumenta las defensas también, como se dijo antes, la cúrcuma es un gran aliado del sistema inmune de nuestro cuerpo, es decir, las barreras que nos protegen de ciertas enfermedades, sobre todo, las que se producen por causa de los virus, como en estos momentos, esta especie tiene una capacidad inmejorable, como inmunoduladora, añadirla en épocas de estrés, de invierno, y en etapas de exámenes, qué sé yo, en etapas navideñas, porque ahorita muchísima gente se estresa, muchísima gente se enoja, se deprime, por la Navidad, que es una época muy bonita para algunos, y tremenda para otros, la Navidad a veces recuerda a los que ya se fueron, recuerda a muchos que no tienen dinero para comprar, porque la hemos convertido en una etapa de compra a compra, y es esa tergiversación de la Navidad lo que hace que la gente se deprima, en estos momentos, pues yo les recomiendo tener mesura con las reuniones navideñas, con las reuniones en casa, nosotros estamos ya cambiando planes también, porque pues tenemos que fluir como vengan las cosas, cuidarnos muchísimo, y bueno, ya tendremos tiempo para seguirnos reuniendo, Silvia Chávez me dice, que dónde puede comprar nuestros productos, vivo en Ciudad de Juárez, saludos, mira, ahorita en este momento no tengo la persona que te lo puede vender allá, pero te voy a dar un teléfono, para que te comuniques con la señorita Vanessa Sandoval, y ella con mucho gusto te atiende, y te puede decir, cómo te enviamos los productos, o cómo los puedes conseguir, muchos de nuestros productos, si tú eres comprador en Amazon, muchos de nuestros productos están en Amazon, busca marca Teatrini, y ahí nos vas a encontrar, entonces, bueno, les decía yo que, que la cúrcuma se ha utilizado desde siglos, desde siglos, para tratar la bronquitis, porque tiene una gran acción antibronquial, también antiinflamatoria, ahorita en estos momentos, en que hay problemas con los bronquios, con este, con este virus, muchas gracias, hermana, con este virus, que nos trae de cabeza a todos, es un buen preventivo, tomar esa leche dorada, que dice Maite, que es consumirla, con miel, en su leche tibia, pónganle la miel, si usan leche de vaca, o leche de almendras, le pueden poner una cuchara de miel, con cúrcuma, que ya la tenemos lista, o miel, con cúrcuma en polvo, como usted la quiera tener, o una cuchara de miel infusionada, es deliciosa, nos ayuda a prevenir enfermedades, nos ayuda a estimular, nuestro sistema inmunitario, porque es antimicrobiana, antiviral, antifúngica, imagínense, algo muy importante, también para las mujeres, es que regula, los ciclos menstruales, porque tiene la capacidad, de regular la menstruación, y aliviar los síntomas, previos al periodo, como son los dolores, de los cólicos, o de cabeza, los dolores de cabeza, pero atención, porque también, si comemos demasiada cúrcuma, impide la ovulación, entonces hay que, hay que ser muy mesuradas, es piquita de cucharada en polvo, o un trocito nada más de cúrcuma, entonces bueno, les voy a dar la recetita de una vez, antes de que se me vaya el tiempo, porque se me está yendo de volar, el arroz con cúrcuma, va así, los ingredientes para dos personas, son dos tazas de arroz blanco, cuatro tazas de agua, dos cucharadas de cebolla picada, un ajo, aceite de olivo, y sal y pimienta al gusto, una cucharadita rasa, de cúrcuma en polvo, y dos cucharadas y media, de cucharadita, de jengibre en polvo, entonces, el modo de preparación, es muy fácil, es como si van a hacer cualquier arroz, ustedes, se acitrona la cebolla, con el aceite, hasta que transparente, agregamos la cúrcuma, y el jengibre, cuando hayamos añadido, las dos especias, vamos a seguir revolviendo, agregamos el arroz, previamente lavado, y escurrido, doramos, revolviendo, unos dos minutos, y aparte, calentamos el agua, previamente, y cuando esté muy caliente, se le agrega, lo que estamos dorando, con la cebollita, y eso, y se agrega, poco a poco, recuerden, que se pone, el doble de agua, del volumen, de la cantidad de arroz, para que esponja rico, entonces, dejamos que el arroz, se haga fuego lento, hasta que se consuma el agua, comprobamos la dureza del grano, y si hace falta, le agregamos otro poco de agua, este arroz, sale delicioso, no saben que rico, porque, sirve de guarnición, acompaña perfectamente, carnes, pescado, salmón, pollo, mariscos, entonces, esta, esta es genial, es deliciosa, es nutritiva, nos ayuda mucho, acompañar, ahora se pueden hacer, tortitas de arroz también, ya que el arroz, ya está hecho, se hacen tortitas de arroz, le ponen un huevo, y se hacen tortitas de arroz, con una salsita, tiene muchas, muchas maneras de, de hacer, en estos, en estos libros, también tengo muchas recetas, de hierbas, con cúrcuma, con jengibre, le recomiendo mi libro, que es en los consejos de la teatrina, y lo encuentran en Amazon, y vienen muchas recetas, así como me están diciendo, algunas de ustedes, vienen recetas, remedios naturales, para el dolor de oído, recetas de belleza, como mascarillas, viene muy bien, para hacer, este, ensaladas, fíjese, que está muy extenso mi libro, porque lo, lo quise hacer, como por, por capítulos, incluso, incluí, lo que es la herbolaria, eso me encantó, aromaterapia, también le puse aromaterapia, apiterapia, herbolaria, o aromaterapia, y al final, pusimos un espacio, para remedios naturales, remedios naturales, miren, aquí vienen, déjenme enseñárselos bien, aquí vienen, los remedios naturales, y en este libro, pues, abordo, muchísimas recetas, viejitas, nuevas, hay una receta, muy buena, que yo les quiero, recomendar, que es la de, bebida de sábila, de la tía Trini, esta receta, es muy, muy buena, porque, esta receta, ha dado la vuelta al mundo, porque es una receta, de un fraile, que lo hizo con sábila, y mil, no sé si han oído hablar ustedes, de, de esa receta, la receta del fraile, miel con sábila, pero yo le puse, mis propios ingredientes, y le agregué el propóleo, por ejemplo, porque, tiene tequila, esta, la receta original, tiene tequila y sábila, y miel, pero yo le agregué el propóleo, y en este caso, yo le agregaría, una pizca, de, que es jengibre, y otra de, de cúrcuma, si volviera a hacer yo, esta receta, en el libro, le agregaría el jengibre, y la cúrcuma, que es fantástica, entonces, todos estos remedios, nos sirven para la vida diaria, por ejemplo, aquí tenemos el jarabe mágico, de la tía Trini, que también lo he dado mucho, porque es un jarabe con miel, propóleo, ajo, cebolla, y limón, que son los cinco ingredientes, antibióticos naturales, por excelencia, pilares de la salud del ser humano, y está muy fácil de hacer, esta recetita, es más, se las voy a decir, es una receta, que lleva 300, 500 mililitros, de miel de abeja, que es medio litro de miel de abeja, media cebolla rebanada, de preferencia morada, que tiene muchas más propiedades, tres ajos machacados, el jugo de cinco limones, y 25 gotas de extracto de propóleo, de la tía Trini. Entonces, el modo de preparación, es facilísimo, se rebaña, se rebaña la cebolla, se machacan los ajos, y se le agrega encima el limón, la miel, y finalmente, el extracto de propóleo, se deja macerar, por dos o tres horas, y se toma una cucharada, cada tres horas, esta receta está aquí, y tenemos de todo, colirios, tenemos, para el dolor de oído, ahora sí que, como el hierberito, aquí mezclamos, apiterapia herbolaria, y aromaterapia, que es lo que he aprendido, a lo largo de 40 años, que he estado, hablando de los productos, de la colmena, desde aquel día, que descubrí, que las abejas, curan sin dañar, que llegué, que llegaron ellas a mi vida, en forma de tres colmena, y empecé a producir productos, y ahorita, en estos momentos, estoy en este momento, de mi vida, estoy sacando otros productos, como el vinagre manzana, hice otro libro, del vinagre manzana, también, donde hablo, todo lo que, la importancia que tienen, los fermentos, en nuestra alimentación, todos tenemos que tener, un fermento, en nuestra alimentación, si queremos, conservar nuestra microbiota, si queremos estimular, nuestro sistema inmunológico, para vivir una vida mejor, lean este libro, van a ver, que no van a poder, dejar de consumir, una, un vinagre, el yogur, kefir, kombucha, lo que ustedes quieran, pero que sea un fermento, dentro de su vida diaria, eso nos da la salud, nos da la longevidad, nos previene, de muchas enfermedades, porque nos hemos olvidado, en este siglo, de estimular la microbiota, la hemos arrasado, con medicinas, sintéticas, la hemos arrasado, con comidas, demasiado industrializadas, con venenos, químicos, que le ponemos a la comida, y es, precisamente, los fermentos, lo que nos ayudan, a tener una buena salud, aquí hablo también, de salud, hablo de recetas, les doy las recetas, al final, hasta recetas de cocina, con vinagre de manzana, hay tres recetas, hay de unos chefs, de aquí, Guadalajara, lindísimos, que me hicieron el favor, de participar, mire, aquí hay, unas mascarillas, como esta que puse ahí, una mascarilla regenerante, hasta con la enzima madre, si saben cuál es la enzima madre, de un vinagre, es esa matita, que le sale, que mucha gente, le da desconfianza, de que cosa es, un vinagre natural, tiene que tener enzima madre, si no, no es un vinagre natural, entonces, aquí les doy recetas, hasta con el, con la enzima madre, esfoliante de la piel, también, con vinagre de manzana, avena molida, arroz molido, agua tibia, son muy bonitas, muy buenas recetas, son muy fáciles, no les batallan, un tónico facial, con vinagre, ustedes sabían, que el vinagre, es uno de los productos, más fantásticos, para la belleza, para el cabello, y para el cutis, fíjense, este tónico, que fácil, tiene 100 mililitros, de vinagre de manzana, dos gotas, de aceite esencial, de romero, y media cucharadita, de aceite, de semilla de uva, se mezclan los ingredientes, nada más, y se aplican, en la cara, vamos a saludar, a esta gente linda, que está por aquí, Diego, como estás Diego, que gusto verte, Diego, me está escribiendo, desde Argentina, Diego, es un talentoso, diseñador gráfico, que vive allá, en Argentina, lindísimo, me estuvo ayudando, un tiempo, me llevó la imagen, me hizo el logotipo, me hizo muchos arreglos, de esta marca, precisamente, de, sabiduría milenaria, triniterrazas, te extraño Diego, te extraño, ese tiempo, que trabajamos juntos, de veras, que estuve muy contenta contigo, eres muy talentoso, y te deseo a lo mejor, un saludote, hasta Argentina, a ti y a toda tu familia, él es director comercial, en crop gráfica, y socio fundador, en manojo, lo recomiendo muchísimo, a las personas, que quieran, contactar con él, él la atiende, desde Argentina, súper, súper bien, gracias Diego, Bella Genio, muchas gracias, por todas sus recetas, y recomendaciones, muchas gracias, Lourdes Andrade, mi querida Lulú, cómo estás mi Lulú, cómo vamos, Rigoberto Chávez, qué lindo, que me estás viendo, Rigoberto, eres un lindo, con tanto trabajo que tienes, y ahí andas en tu rancho, qué bueno que te gusten mis recetas, salúdame a Yola, por favor, sí, muy bien, muchas gracias, hermanita, me encantaron tus palabras, un día me dijiste, que yo tenía una misión, en esta vida, y creo que no te equivocaste, muchas gracias, Alma, hermosísima, te mando un abracito, bueno, perdón, pues toda mi familia me ve, muchas gracias, me da mucho gusto, que mis hermanos, me estén siguiendo en mis vivos, quiere decir, que no las aburro, un beso a todos, los que se han conectado, y de verdad, me siento muy contenta, me siento muy, muy acompañada, muy animada, y de verdad, les digo, que si queremos sobrevivir, en esta vida, hay que atender, este cuerpo, que tenemos, que es nuestro templo, es nuestro santidad, el santuario, hay que tener respeto, por nuestro cuerpo, por nuestra mente, no contaminarnos, en este mundo, tan contaminado, pero que todavía, hay oportunidad, de componerlo, si nos componemos, primero nosotros, si aprendemos, primero, a respetar, las leyes de la naturaleza, a respetar, a los animales, a respetarnos, a nosotros mismos, todo sería más fácil, porque a mí, me da mucha risa, toda esa gente, que está panicada, encerrada en su casa, porque no se quieren, contaminar, y se van al súper, y se van cargados, de Coca-Cola, de frituras, como no se quieren enfermar, si no están atendiendo, a su sistema inmunitario, comiendo bien, simplemente, no, y se atiborran de medicinas, y están en pánico, y el miedo, es la peor bacteria, el miedo, el miedo es más peligrosa, que cualquier virus, que cualquier bacteria, porque nos mata silenciosamente, nos hace enfermarnos de miedo, hay una frase, hay una parábola, que leí hace mucho tiempo, hace muchos años, que decía, que iba el espíritu, de la muerte, por la India, estaba situada en la India, la parábola, y estaba un anciano, sentado al borde del camino, y va a pasar al espíritu de la muerte, hacia Benares, y va a la India, entonces le dijo, ¿a dónde vas muerte? La muerte le responde, voy a Benares, a matar a 100 personas, y se va, y de regreso a la muerte, le reclama el campesino, el viejito, y le dice, oye muerte, yo supe que, tú me dijiste que ibas a matar a 100, yo supe que mataste a mil, yo maté a 100, el miedo, mató a los demás, esa parábola, me impresionó tanto, hace muchos años que la leí, y es verdad, es verdad, ahorita sí es cierto, está matando mucho el virus, pero el miedo está matando, mucho más gente, que lo que debe de ser, por eso yo los invito, a que no tengamos miedo, que nos alimentemos, que cuidemos nuestro cuerpo, que nos protejamos, cuando salimos, que sigamos las instrucciones, nada nos cuesta total, si hay que entrar, y nos ponemos la mascarilla, bueno, tratar de usarla lo menos posible, guardarnos, si no queremos contaminar, etcétera, no peleemos, no peleemos, es lo único que yo les digo, porque esas emociones, nos enferman, todo ese miedo, nos termina enfermando más, que los propios vivos, y les sigo contando, de mi libro, porque de veras lo quiero compartir, este libro, hablo también en el libro, miren, el libro es un excelente, equilibrante del pH, ustedes saben lo que es el pH, que son los grados de acidez, o alcalinidad, que tenemos en nuestro organismo, y es muy importante, es muy importante, para que, para que nosotros, tengamos una buena salud, tenemos que tener un buen pH, si no, no tenemos una buena salud, si tenemos acidez, o alcalinidad, como que se está borrando aquí, la cámara, me extraña, estoy viéndome borrosa, entonces, si, si me estoy viendo borrosa, verdad, pero bueno, de todas maneras me veo, entonces, este tipo de productos, nos ayudan mucho a equilibrar el pH, es muy recomendable, tener en el área de la regadera, también, para la cuestión de la belleza, nos ayuda mucho a equilibrar el pH, de nuestro cutis, el nuestro cabello, nos ayuda para que no perdamos cabello, todos los días, entonces, tiene muchos usos, muchos usos, yo les digo, de veras, aprovechen el vinagre de manzana, pero bien, como debe de ser, con todos los usos, con todos los, aquí en mi libro, yo comparto que sirve, igual que sirve para comer, sirve para la cocina, sirve para, todas esas cosas, que a veces, tenemos pequeñas infecciones, pequeñas alergias, nos ayuda mucho el vinagre de manzana, yo tengo un atomizador, con vinagre de manzana, en el área del baño, porque me lo pongo, en el cabello, y el vinagre, en especial, este que viene con jengibre, y cúrcuma, pues tiene muchísimas, muchísimas propiedades, los fermentos, son vida en añejamiento, nos ayudan mucho, a que esa fermentación, son, son todos, esos microorganismos, que necesitamos, para una buena vida, para tener una buena, una vida productiva, una vida digna, de vivirse, y bueno, aquí está, una señora, que se llama, Eus Mantilla, desde Colombia, que lindo, que me están viendo, desde Sudamérica, me encanta eso, gracias a ustedes, por estarme compartiendo, su, ahora sí, que su presencia, porque me siento, muy acompañada, entonces, les sigo platicando, que en esta vida, tenemos que subirnos, a ese tren, y subirnos de manera, inteligente, de manera digna, no se vale, que estemos, a veces, enojados, que nos sintamos, agredidos, por el mundo, y que no hagamos nada, porque, nosotros tenemos, que protegernos, a nosotros mismos, como es, con ese autoconocimiento, del que estuve hablando, hace rato, y que les, los invito, a que se conozcan, los invito, a que, a que digan, a ver, que voy a hacer, con esto que tengo, que ya no quiero tener, como le voy a hacer, si, si, me siento agredida, y no quiero, yo perjudicar mi salud, pues yo le recomiendo mucho, por ejemplo, la meditación, el yoga, porque rabia, siempre vamos a pasar, y como nos vamos a proteger, pues nos vamos a proteger, con la meditación, con la oración, como ustedes crean, metiéndonos dentro, de nosotros mismos, metiéndonos dentro, de lo que somos, en esencia, defendiéndonos, nuestra, nuestra, manera de ser, porque, cuando nos, nos enojamos con alguien, el daño, no lo hacemos nosotros mismos, eso es, eso es, es como si, en lugar de, de golpearlos a ellos, nos golpeamos nosotros mismos, entonces, esta es una invitación, para todos, el tener un autoconocimiento, de nuestra, nuestra manera de ser, de nuestra personalidad, nos ayuda, a conocernos, a decir, hasta qué punto, tengo ese límite, hasta qué punto, puedo, permitir, permitir que la oscuridad, se apodera, de mi persona, y se apodere, de esta manera de ser, que yo tengo, y que no quiero ser así, y ahí es donde, empezamos a meter esa luz, precisamente, esa luz, que necesitamos, en este momento, entonces, si no tenemos, esa luz, siempre vamos a estar, con ese cuarto oscuro, siempre vamos a estar, enojados, con el mundo, siempre vamos a estar, pidiendo que los demás, se compongan, cuando los que tenemos, que componernos, somos nosotros, arreglando nosotros mismos, el mundo se arregla, cambiando la actitud, nosotros mismos, vamos a ver, otro mundo, de verdad, Misael, lo tenemos, en la web, sí, lo tenemos, precisamente, en amazon.com.mx, estamos vendiendo, el libro, y aquí en Guadalajara, también, en Guadalajara, lo tenemos, en las librerías, Gombi, María Laura, muchas gracias, me da mucho gusto, saludarte María Laura Gaitán, sí, muy bueno, sí, la verdad que tenemos, que buscarnos, métodos, de meditación, métodos de autoconocimiento, métodos de sentirnos, cómo sentirnos bien, yo tengo muchos, muchos libros, que yo les puedo recomendar, este es muy bonito, mira, Brian Wiss, es un, es un, es un psicólogo, que empezó, a tratar a las personas, si se dio cuenta, que, había vidas pasadas, pueden creerlo, no, pero, es muy bonito, en muchos cuerpos, una misma alma, se llama, Brian Wiss, es, es un tipazo, que ayuda mucho, a la psicología, también, al autoconocimiento, él, él da terapias, también, de autohipnosis, leo mucho, a, 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 muchas vidas, perdón, zonas mágicas, tus zonas mágicas, y tus zonas erróneas, son dos libros, me encanta, Deepak Chopra, también, todos esos personajes, de, 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 de la literatura, precisamente, de la psicología, son muy, muy buenos, para acompañar nuestras vidas, para que nos abran los ojos, qué voy a hacer, qué hay, qué pasa en mi, en mi, en mi organismo, por ejemplo, Bruce Lipton, en la biología de la creencia, nos ayuda a saber, precisamente, que, todos esos entornos, en el que vivimos, nos hacen, la, la, la creencia, nos hace la biología, según lo que creamos, nuestro organismo, reacciona, según la manera, en que, reaccionemos, en el mundo, en el que nos vivimos, es que nuestras células, están así, es increíble, de veras, yo les invito, a leer al Bruce Lipton, que es lo que ahorita, en estos momentos, estoy leyendo, y me encanta, siempre estoy leyendo un libro, que me pueda beneficiar, a mi persona, y sobre todo, la manera en que me comunico, con los demás, en la manera en que yo, me relaciono, porque si no, estamos conscientes, de nuestras debilidades, y nuestras fortalezas, difícilmente, podemos salir adelante, Wayne Dyer, es buenísimo, buenísimo, de veras, yo les recomiendo, que bueno, que lo lees, Maite, a ver, ¿qué me dices, Paolita? Claro, yo ayudaré, para que llegue su pedido, con todo y autógrafo, ¿quién está pidiendo un libro? Ah, Adriana dice, que le interesa el libro, y le gustaría, que lo autografiara, si no, ay claro, que no es mucho pedir, con muchísimo gusto, si le haces el pedido, a Paolita, yo te lo mando, con mucho cariño, autografiado, me encanta, me encanta que lo lea, la otra semana regalé, muy pronto vuelvo a regalar, porque los libros, no sepa que estén guardados ahí, son para que la gente, los lea, y los comparta, y los regale, y los preste, y los rayonee, y lo que les gustó ahí, para eso son los libros, los libros, son los compañeros de uno, de verdad, los secretos, este se llama, entre la miel y la hielo, secretos de una reina, porque hago una analogía, con la colmena, no es que yo me crea una reina, pero aquí comparto, mi vida entera, es una biografía, una autobiografía, y mis vicisitudes, y mis, los inicios, de lo que hice, como empresaria, viene la historia, de mis padres, de mis hermanos, está bonito el libro, sirve para aquellas mujeres, que se creen, que no se van a levantar, de una caída, al contrario, cuando nos levantamos, de una caída, nos salen alas, nos reestructuramos, nos reinventamos, nos volvemos a recoger, todos los pedacitos, que hay ahí tirados, y que bueno, así pasó, y lo que importa, no es lo que te hicieron, sino lo que vas a hacer, con eso que te hicieron, es mi frase favorita, el libro de oro, de Saint Germain, de veras, también es muy bueno, también es metafísica, la metafísica, también es muy buena, y es cierto, el autoconocimiento, es el camino, a la agnosis, a descubrir la chispita, que Dios, de cada uno de nosotros, sea la que sea, la religión que tú practiques, yo creo que la mejor religión, es ser una buena persona, yo creo que ser la mejor religión, y creer en esa fuerza enorme, que uno le pone, el nombre que tú quieras, y yo respeto, toda la religión, pues qué gusto, de veras, me da mucho gusto, que estén retroalimentándome, que estén contentos, con este tema, que hoy abordé, un poquito variadito el tema, les hablé de mis libros, les hablé, les hablé del autoconocimiento, que a mí me ha servido muchísimo, de verdad, yo me casé muy joven, me casé muy inexperta, no estudié en una universidad, me faltó así como, que un poquito de, de foguearme, de eso que te da la vida, cuando estudias, cuando vas y convives, ese sentido de pertenencia, no lo tuve, pero me lo fui formando, en el camino, en el camino, después de que, me caso a los 19, soy mamá a los 20, y me subí así como, en un tren a alta velocidad, y de pronto, llega un momento, en que digo yo, bueno ya, mis hijos crecieron, ya, ya soy abuela, ya hice muchas tareas, y un día dije yo, y ahora yo, qué voy a hacer, a mí qué toca, ¿no? Y en eso, están muchas mujeres, que hoy me están escuchando, que hay que hacer un alto, en el camino, y eso me pasó a mí, como a los 50 y tantos, que me paré así en seco, y dije yo, a ver, a dónde voy, qué quiero, qué voy a hacer, de aquí en adelante, qué hice, y es padre, es padre, porque se vuelve uno, ahora sí que a resetear, como dicen ahora, a reinventar, y salen cosas muy lindas, salen productos, salen proyectos, profesiones, en este caso, yo hice muchas cosas, cosas de alquimia, porque es mi, es mi pasión, la alquimia, estar preparando, ahorita estoy trabajando, en cosas hermosísimas, que luego les daré a conocer, y eso se lo debo a la pandemia, porque la pandemia, me metió a la casa, a preparar más cosas, de las que he preparado, y las amo, de verdad, las amo, aquí están, este es mi primer jarabe, desde hace cuarenta y tantos años, siempre lo tengo aquí, porque es el consentido, este es el primer jarabe, de la tía Trini, que ahora se llama Leyenda Dorada, le recomiendo mucho, esta tintura herbal, que se llama Relafem, para dormir, es excelente, que a veces tenemos insomnio, las mujeres de 50 en adelante, o de 60 y más allá, les recomiendo, en esta etapa, de invierno, el bálsamo labial, no saben qué rico es, es un bálsamo, 100% natural, les cuento la historia, en breves 4 minutos, de este bálsamo, yo quería hacer un bálsamo, para la empresa, con cera de abeja, y lo quería hacer, auténtico, no lo quería hacer, ni con pintura, no lo quería hacer, con parafina, que ahora lo hacen, y empecé a hacer, un bálsamo delicioso, con pura cera de abeja, miren, no van a encontrar, un bálsamo igual, que mi bálsamo, que el de la tía Trini, miren qué chulada, de bálsamo, riquísimo, huele a miel, huele a cera, ay riquísimo, el bálsamo, se puede usar, en la boca, fíjense que hay gente, que lo usa, en los párpados, porque es pura cera de abeja, cera de abeja, aceite de almendras, vitamina E, miel y propóleo, eso tiene mi bálsamo, para la gente, que corre, para la gente, que va al aire libre, en la mañana, se ponen, se protegen, es un protector natural, 100%, si se lo come, no importa, incluso hay amigas, que están lactando, hijas de mis amigas, que se lo ponen, en el pezón, para que el bebé, porque se agriete el pezón, cuando están lactando, y no hay peligro, que el bebé, coma de esto, porque es totalmente natural, no tiene conservadores, no tiene nada, además huele riquísimo, ¿verdad Adriana? que bueno que lo utilices, este bálsamo, es delicioso, la verdad, y le voy a regalar, un bálsamo, a las 10 primeras, que se conectaron, el día de hoy, pero con la condición, de que se lo surtan, en la plaza, en la plaza Palomar, que es lo que tengo, aquí más cerca, ahí es donde, están atendiendo, estos regalos, 10 bálsamos, en plaza Palomar, otro día, regalaré, en la plaza, en la plaza Victoria, pero hoy, son para surtirse, en plaza Palomar, entonces, con eso, me voy a despedir ya, que me dio mucho gusto, ya ni me quiero despedir, porque de verdad, que estoy muy, muy contenta, con todos ustedes, Ruiz Adri, muchas gracias, muchas gracias Liz, Adri, Adriana, ¿te llamas? Adriana, porque dice Adri, y dice Ros, que ya probó el bálsamo, que está riquísimo, está muy bueno, huele muy rico, sí, tiene muchos años ya, ah, les contaba, que todos mis productos, tienen una historia, la historia de este bálsamo, es que un día, yo estaba con mi, nieta Jimena, que ahora tiene 21 años, y Jimena tenía 9 años, y estaba en la cocina, porque la mayoría de mis productos, los inicio en mi casa, en la cocina, y ya después se van a la empresa, en el laboratorio, en todo lo que se tiene que hacer, pero nacen en mi cocina, y este, le dije a Jimena, mi amor, quiero que me ayudes a hacer un bálsamo, y quiero que, que me lo vayas probando, y me digas, cómo lo sientes, si te gusta, si le subimos, si le bajamos, con mi nieta, Jimena, Morales, Plasencia, de 9 años, tenía, y ahí estaba la niña, mmm, mmm, sí, ponle un poquito, nini, está medio, está como muy flojito, y sube, así entre las dos, y te parece el sabor, mi amor, y te gusta el olor, o sea, esas son las historias hermosas, que hay que contar, en esta empresa, son historias que nacieron ahí en casa, cremitas como esta, el bálsamo nació, perdón, el jarabe, nació, para curar una de mis hijas, de bronquitis asmática, y, y lo hice ahí en mi casa, desde hace, ella tenía, tres años, desde hace 70, de, de, del mil o ese 79, tiene esta edad, fíjense nada más, entonces, son cosas que se quieren, recuerden nuestros dulcecitos, también, hoy amanecí, muy promocionadora, porque viene la navidad, hay muchos regalitos, también en las tiendas, que pueden regalar, esto fue un extraordinario, para la gente que habla mucho, los maestros, locutores, cantantes, todo natural, 100%, con mucho cariño, la verdad, todas las cosas en nuestra empresa, se hacen con mucho cariño, y muchísimas gracias, el día de hoy, si me dice Clementina, que es excelente, para los labios, y qué bueno que lo utilicen, ahí tengo corredores, tengo gente muy deportista, que utiliza, el bálsamo labial, quiero decirles, que los quiero mucho, y que me estoy muy agradecida, porque hoy me acompañaron, Lupita Lerma, se conecta al final, me dice, que un ratito, y que está preparándose, para trabajar, te mando un abrazote Lupita, hasta Los Ángeles, hasta Riverside, te quiero mucho, Annalilia Rubio, también de mis compañeras, de Victoria, qué lindas todas, los quiero mucho a todos, les mando un abrazo así, como yo los mando, llenos de miel así, pero bien, bien dulces, y bien cariñosos, los quiero mucho, pórtense bien, cuídense mucho, si no se pueden reunir en Navidad, no importa, fluyamos, dejemos fluir, que nadie se enoje, tenemos una gran ganancia, que es, estar vivos, estamos vivos, y hay que darles gracias a Dios, por este año, a pesar de la miel, a pesar de la hiel, pero nos vamos a quedar con la miel de este año, los quiero mucho, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, chao.